Llevo años sin poder tener juegos gratis, ni Steam Verde lo consiguió, estuve buscando páginas y nada, a ver, nada, nadie me podría ayudar. Amigo, no te enloquezcas, que la solución ha llegado a tu puerta, yo de Capitán América te voy a recomendar, solo a ti muchachos, solo a ti, una página donde tu puedes conseguir todos los juegos que quieras, al más bajo precio, de la manera más fácil, con diferentes métodos, así que ya no llores más, y no malgastes tu vida de esta manera. ¿Por qué? En estos momentos la página que te muestra funciona al 100%, ya ha sido comprobada por los mejores expertos, y vamos a la página, está aquí, te la voy a mostrar. Espérate. Espérate. Ya, gente, esta página sirve para que más que nada, cuando las personas quieran comprar diferentes cosas en Steam, lo pueden conseguir haciendo esto hace para ustedes ya, no, tengo que instalarme estos juegos, no, miren, hacen clic en jugar el juego, y automáticamente los juegos no piden, repito, no piden instalación, ¿oíste bien? No piden instalación, así que completamente pueden hacer las ofertas, yo recomiendo más que nada los minujuegos porque son más fáciles que hacer, o sea, son bien fáciles. Acá, por ejemplo, en la ranita, el primer juego que dice The Humperpraft, te pide llegar a 5,000 puntos y ya. Luego en Hold Position 2 te pide sobrevivir solo 6 minutos, de ahí tiene Fruit Snake y un montón más de juegos que ustedes ya pueden ver, y la página está comprobada por mí que yo ya la voy usando ya hace mucho tiempo, y tienen ahí un montón de contenido, y diferentes metas que ustedes pueden hacer, invítenos a sus compañeros. Y si ustedes usan el link que está en la descripción, por favor, Max, no hagas bulla, si ustedes usan el link que está en la descripción, les darán 25, 25 gemas más, por solo que las en la cuenta. En los todos los adivinanzas, ahí ustedes apuestan para, ¿cómo se llama? Para conseguir los, ¿cómo se dice? Las gemas, apuestan gemas para conseguir más gemas. Yo les recomiendo que usen ese método, ¿por qué no usamos ese método? Pues es sencillo, si ustedes usan ese método, van a acabar perdiendo más que ganando. Así que, no se preocupen, no usen ese método, y también, si ustedes desean, pueden instalarse la aplicación, que en la aplicación hay muchas más ofertas, donde te piden que instales juegos, y si llegas a cumplir los requisitos, te dan las gemas. Prueba de eso, yo he cumplido algunos de las ofertas, he llegado a 299, pero algo que todos ustedes, estoy seguro que ahorita están pensando, es como se llama, es, ¿pero qué juegos hay? Exactamente, precisamente ahorita les voy a mostrar todas las posibilidades que les da esta página, y les brinda. Primero, las case de Steam Random, que están 399 gemas, que yo ya llevo usando, como les dije, desde hace tiempo esta página, y también la aplicación que es para celular, y les puede dar estas opciones, si ustedes ya ven cuál les gusta más, una tarjeta de Steam de 10 euros, de 5 euros, de tus juegos, y ahí tiene un montón de ofertas que van cambiando según el tiempo, y diferentes fechas, etcétera, etcétera, y hay como 9 páginas de ofertas, recuerden, 9 páginas. Todo eso, recuerden que los juegos, ahorita les estoy mostrando este, Ahora les voy a mostrar este Dragon Ball Z online, y ustedes dirán, ¿pero qué me pide para que me dé la esquema? Muy bien, antes que nada, tienen que hacer clic en el juego, en jugar gratis, y luego en jugar más, jugar gratis para que se les abra la ventana, y en más, para obtener la información que ustedes necesitan, para saber qué es lo que les pide exactamente, y pues ustedes dirán, ¿y qué es lo que me pide? Prácticamente, yo estoy en el level 38, y me pide llegar al level 45. Llegas al level 45, le tomas una captura de pantalla a tu PC, con la tecla imprint, print, o insert, no estoy segura en qué tecla ustedes usarán, pero yo uso la print, y le toman una captura, como le dan, yo soy el maestro Roshi, y hace clic en completar, y aquí sube la imagen, luego, si tiene alguna duda o pregunta, acá pueden preguntarle a la gente que usan demasiado la aplicación, y también a mí en la caja de comentarios, de cómo funciona y etcétera, también las ofertas y las encuestas que encontrarán aquí, pues la pueden completar, hay diferentes métodos, hay como, diferentes... Ahora voy a cerrar esto, voy a cerrar eso por el volumen, no me gusta que se oiga, es que es demasiado fuerte también, al menos para grabar se escucharía más el volumen de ahí que mi voz, y aquí tienen diferentes ofertas con diferentes cosas que pueden hacer, completar encuestas, y como les dije, está 100% comprobado, así que no se obliguen, Android, Android, IOS y lo que sea, y gente, con este, con esto último, pues ya que habríamos sentido, ya saben, abajo en la descripción encontrarán el link con el cual pueden conseguir 25 gemas y más, y por cierto, completen estos retos que les van a dar un montón de gemas, en especial de Lord's Mobile, les dan 950 gemas, así es que, así es que yo les recomiendo Lord's Mobile, instalen luego la aplicación en mi celular, va a tener 955, eso les dará como por ejemplo 3, no, les va a dar 2 case de Steam Random completamente, que podrán conseguir con solo que las de la cuenta, y hacer ese reto que a mí me tomó la verdad un día, y lo hice y ya casi mis gemas, en Steam Random Steam Case, en Steam Case Random, y esa es la razón también por la cual hago sorteos de Steam gratis, sorteos de Steam, de case de Steam, cada semana, porque junto y así consigo, y ahora les estoy revelando mi secreto, para que ustedes también puedan conseguirlo por su propia cuenta, sin nada más que decir, me despido, y hasta la próxima, chao chao, Max, despídete, chao chao,